Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa de Manuel Barrao, desde el restaurante en Peltre, en la Comarca TV. Y hoy, bueno, como veis, ha pasado Halloween. Vamos a aprovechar una calabaza que la abrimos en su día. Hicimos la típica cara. Lo que vamos a hacer hoy es unas bolitas de calabaza, las vamos a freír. Y las vamos a poner con una crema de patata y un poquito de foie, amarcado a la plancha. Y luego eso lo mezclaremos con olivas negras. Ya veréis, es un plato más de contrastes, pero muy... Pienso que lo podéis probar, es muy curioso, es muy agradable, muy suave. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar las bolitas, así quitamos este aromatoste de aquí delante. En este caso lo hemos abierto a modo tapadera. Lo que vamos a hacer es con un sacabolas, en las partes de por aquí, que son más completas, vamos a quitar una bolita. Tampoco vamos a quitar muchas, es para una sola ración ahora. En su momento ya la cortaré y un poco la destrozaremos y aprovecharemos todo lo que sea posible. Entonces simplemente con la ayuda de un sacabolas iremos sacando unas pequeñas bolas aquí. Así es más fácil haciéndolo directamente de dentro, porque ahora mismo está preta la carne todavía. Pues nada, sacaremos 8 o 10 bolitas, alguna más también. Si nos sobra tampoco pasa nada. Entonces si os fijáis, simplemente con la ayuda de un sacabolas, tamaño más o menos grande, iremos haciendo esas bolitas. Estamos ahora en temporada de calabaza. Hace poco un concurso en Castellote, salió una de 52 kilos. No sea tremenda, esta debe pesar unos 20, hemos calculado, no la hemos podido ni pesar. O sea que no me imagino que son las de 52. Y por curiosidad, comentaros que la más grande del mundo fue en Estados Unidos y era de 600 kilos. Vamos como un vitorino prácticamente, como un toro, de grande. Entonces nada, simplemente vamos a sacar unas bolitas. Una más. Y otra más por aquí y ya nos paramos. Entonces vamos a volver a poner la tapadera. Si me acuerdo cómo iba, es cuando la hemos liado un poco. Y iremos dándole vueltas hasta que nos encaje. Aquí. Está a punto ya. Debería, vamos. Bueno, dejaremos así y ya la encajaremos. De momento la vamos a poner aquí atrás para que no nos moleste. Que nos decore un poquito el día de hoy. Y os presento un poco los ingredientes, ¿vale? Para que no empezara un poco como siempre, os explico. Tenemos las bolas de la calabaza, olivas negras, un poco de foie fresco, unos pica tostes de pan, patata cocida, nata, leche, nuez moscada, sal y unos pequeños brotes o germinados para decorar. Entonces, lo primero que vamos a hacer será, esto lo pondremos a freír. Como esto va a ser rápido, lo primero que vamos a hacer es el puré. Vamos a hacer una crema de patata, que es lo que nos valdrá de base para este plato. Entonces nos ayudaremos con la Thermomix. Si tenéis un batidor o un pasapurés, también se puede hacer tranquilamente. No es necesario tener Thermomix, lo que sí que es cierto que es más cómoda. Porque podemos ya darle temperatura y dejarlo directamente caliente. Entonces partimos con un poco de patata cocida. La hemos cocido en agua normal. Se pela mejor en caliente siempre las patatas. Como veis, estoy quitando un poquito de carne por ir un poco más rapidito. Entonces simplemente las pelaremos. Les añadiremos un puntito de sal, un punto de nuez moscada a este puré. Y luego le pondremos un poco de leche, nata y un chorrito de aceite de oliva. Para darle un poco de ese sabor más nuestro. También se podría hacer con mantequilla, si os gusta. Yo sigo prefiriendo el aceite de oliva para muchas cosas. No para todas, pero para muchas sí. Me ensucia un poquito con la calabaza. Comentaros pues de la calabaza que es muy sana, que está en temporada. Es muy barata, buena, bonita y barata, que se dice. Y que realmente es muy beneficiosa. Es casi como el tomate. Tiene muchas cosas como el tomate, como la zanahoria en común. Entonces es un alimento bastante vitamínico, que va muy bien para el cáncer. Bueno, es recomendable su consumo. Aunque a lo mejor si abusamos de ella en cabello de ángel nos dice el médico lo contrario, ¿no? Que es un poco bestia de cara al azúcar. Pero vamos, eso ya es solo en cabello de ángel. En caso de comerla normal, el azúcar ese es muy normal. Se puede comer sin ningún problema. Vale, pues tenemos las patatitas a punto. Vamos a dejar que vaya cogiendo ahora temperatura poco a poco ahí en la Thermomix. Y mientras tanto nos iremos preparando el resto de los ingredientes. Vale, ya tenemos. Esta es la última. Un poco el Halloween o todos los santos, ¿no? Más bien para nosotros. Lo de Halloween es un poco adaptado de Norteamérica. Pero bueno, ya sabe que las cosas a veces las tomamos como propias un poco. Vale, pues tenemos las patatas. Le vamos a dar temperatura y tiempo para que pueda coger esa temperatura. Si no le damos al tiempo nunca funciona la temperatura. Entonces le vamos a dar tiempo a ojo, bastante, para que nos sobre. Y le daremos un poquito de velocidad. Para que vaya cogiendo. Y le incorporamos la leche y la nata. Recordad que las cantidades os salen ya en el periódico escritas. Entonces, ahí las podéis mirar. Veréis que aquí le he hecho para una ración unas cantidades un poco a ojo. Pero que en el periódico os sale una receta donde os viene completo como hacerla para unas 4 personas aproximadamente. Mientras tanto, mientras esto va cogiendo temperatura, vamos a ir a freír las calabazas. Entonces, simplemente en un poco de aceite de oliva virgen extra, siempre de la variedad del peltre, de aquí del Bajo Aragón, que es la mejor. Sin diferencia, freiremos esto, ¿vale? Lo vamos a freír para que dore un poquito por fuera. Y mientras se va friendo, para ir ganando un poquito de tiempo, lo que vamos a hacer es cortar un poco de olivas negras. El contraste con la oliva es muy bueno, porque el dulce de la calabaza nos va a amortiguar un poco el amargor de la oliva negra. Y vais a ver que con el foie hace una mezcla bastante sorprendente y muy agradable en la boca. Entonces, simplemente con la ayuda de un cuchillo, iremos haciendo trocitos. La pelaremos pequeños trozos para encontrarla y poder morderla, que no sea solamente un puré. Con cuidado de que no se nos cuele ningún hueso, vamos a hacernos daño los que hemos más desventados que esta de aquí atrás. Simplemente con la ayuda de un cuchillo, iremos quitando un poco trocitos de la oliva negra. También se pueden comprar ya deshuesadas, pasa que tienen menos sabor que esta. Esta variedad de oliva, la que comemos aquí en Alcañiz como norma, es bastante más agradable. La variedad de Aragón, que estas que vienen deshuesadas. Ya en lata, esas, les falta un poquito de sabor, para mi gusto. Aparte la textura es diferente. Entonces, como veis, simplemente vamos sacando trocitos. Mientras tanto, ya se nos ha ido calentando el aceite. Vale, con esta cantidad, para ahora no será suficiente. Esto lo voy a juntar aquí, luego ya lo triaremos. Y lo que vamos a hacer es freír ya la calabaza, que debe estar caliente el aceite. Simplemente, simplemente no le vamos a echar ni sal ni nada. Simplemente la vamos a freír para, con ello, cocinarla un poquito. Y que coja unos pequeños tonos dorados por fuera, ¿vale? Entonces, esto lo voy a dejar ya preparado. Y lo que vamos a hacer es, mientras se fríe un poquito esto y hacemos la crema, os recojo un poquito para hacer sitio y trabajamos más a gusto, ¿vale? Os he despejado un poquito toda la zona. Ya lo tenemos preparado. La calabaza la tenemos a punto ya para sacarla. He preparado un plato con papel absorbente, para un poco que nos coja ahora el exceso de aceite, ¿vale? Si os fijáis, ha cogido ya tonos doraditos por fuera, enseguida. Ahora le vamos a dejar un poquito más, que me falta un poquito más de cocinado. Nada, medio minutito y ya la sacamos. Y ahora es cuando la vamos a sazonar, ¿vale? Vamos a poner un poquito de sal, que se nos pegará con ese aceite que tiene. Ahora la reservamos. Como veis, ha cogido tonos doraditos, muy bonitos, y ha quedado un poco crocante dentro, ¿vale? Nos ha acabado de cocinar, nos dará una textura muy crujiente, muy buena. La crema. La crema, lo veis, ha cogido ya temperatura. Ahora lo que nos faltaría sería cavarla, cavarla del punto de sazonamiento y de finura. Tenemos que dar un poco más de marcha, un poco más de fuerza al batido. Entonces, os voy a hacer un poquito de ruido ahora. Y vamos a añadirle la sal. Y un poco de nuez moscada. Vez moscada no demasiado, porque tiene mucho sabor y luego volver atrás es muy difícil, ¿vale? Y ahora ya os añado un poco de aceite de oliva. Vale, ya lo tendríamos. Como veis, es un puré bastante cremoso. Que enseguida se hace, ¿no? Simplemente tengo un poquito de patata, un poco de sal. ¿Veis? Es un purécito, una especie de crema de patata. Ahora la podríamos hacer más ligera, si os gustase más tipo una sopita. Está perfecta igualmente, ¿eh? Ahí la vamos a dejar así, pero un poquito más ligera no le vendría nada mal tampoco. Y la reservamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cocinar el foie. El foie lo vamos a hacer a la plancha. Muy sencillito. Una sartén. Y lo que vamos a hacer es añadirle una gotita de aceite. Pero una gotita a gotita, ¿vale? No es un exceso, porque si ponemos mucho aceite, al coger mucha temperatura, el aceite nos va a quemar el foie. El foie tiene un grado de temperatura que se quema más bajo que el aceite de oliva. Entonces es prudente no echar demasiado aceite. Freírlo sería un error. Entonces lo que vamos a hacer es cortar una trancha o un escalope de foie. Simplemente así nos valdrá. Y lo vamos a sazonar. Un poquito de sal. Podríamos ponerle un poco de pimienta también, si quisierais. Un poco de pimienta negra, incluso un poco de pimienta blanca. Tampoco le iría mal a este plato. Lo que vamos a hacer es darle temperatura. Lo primordial es que coja bastante temperatura la sartén. Y justo cuando esté lo pondremos y bajaremos el fuego, ¿vale? Para evitar con eso que se nos queme también. Pero sí que tiene que hacer una pequeña costra para que luego dentro se nos quede meloso y cremoso. Esto os lo voy a quitar ya. Una que nos sobra. Y esta parte igual. Entonces vamos a marcar ese foie. Lo vamos a sacar aquí a escurrir también. Y ya montaremos el plato enseguida. Como veis el plato en sí es sencillo. Simplemente son tres cositas que hay que unirlas. Y veréis que es muy sencillito, pero que el resultado es magnífico. Entonces tenemos la sartén que está cogiendo temperatura. Y vamos con la trancha de foie. Vamos a dejar ahí. Queda un poco de costra. Le daremos la vuelta. Y podríamos acabarlo al horno o dejarlo acabado en el momento aquí. Nosotros lo vamos a hacer aquí. Yo aconsejo marcarlo un poquito por cada lado, reservarlo y calentarlo en el horno justo antes de emplatarlo. Para mi gusto es más cremoso. Coge un punto de temperatura en el centro más agradable. Vamos a dejarlo que siga dorando un poquito, alrededor de un minuto, un minuto y medio por cada lado es suficiente. Veis, ha cogido ya un pequeño tono dorado suficiente para que nos coja ese tono. Vamos a hacer una crema, hoy lo vamos a emplatar en un plato hondo. Ahora os lo sacaré, que lo tengo detrás de la cámara. Voy a tener que cortar un momentito para cogerlo. Pero veréis que es un minuto y seguimos. Vale, esto ya lo tendríamos y ahora lo acabaría el horno. Como no lo vamos a encender el horno, que es probablemente para un trocito de foie, lo que vamos a hacer es apagarlo y dejarlo ahí caliente un poquito, mientras os saco ese plato que os he comentado y ya lo retiramos y emplatamos.